Buenas tardes amigos, soy Perry Treviño, aquí en el primer evento del UFC, acabo de regresar de la tienda de comprar este mandado para mantener la dieta, estoy aquí con mi amigo Aaron Torres, mi compañero de siempre, vamos al cuarto ahorita para comer, y luego después vamos a ir a entrenar otro ratito para cortar un poquito más de peso, por favor síganme siguiendo en Twitter, y yo les voy a seguir dando más datos, a ver cómo me va, les voy a enseñar otra vez un poquito más del hotel donde me estoy quedando, para que vean, este es el hotel, está bien bonito el hotel, es un honor quedarme en un hotel tan elegante, y este, les doy gracias a todos los que me han dado este apoyo, y si, les voy a tratar de traer la victoria, so, síganme siguiendo y a los otros los veo, bye.